Amor perfecta Debo decirte algo, hay algo que debes saber El único amor perfecto es este que se fue El único amor perfecto es este que se fue El único amor perfecto es este que se fue El único amor perfecto es este que se fue El único amor perfecto es este que se fue El único amor perfecto es este que se fue El único amor perfecto es este que se fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!